El partido, por favor. Bueno, pues hoy ha sido difícil un poco reconocernos, ¿no? Según habíamos estado jugando en pre-temporada no hemos jugado al nivel que podíamos hacerlo, simplemente por los nervios, por la inexperiencia y porque a lo mejor todavía nos queda mucho camino que recorrer para ser más competitivos. Pero estoy tranquilo porque sé que todo eso llegará en el primer partido de la Liga y hemos estado con falta de personalidad en el juego, siempre yendo por detrás en cuanto a la iniciativa del partido en todos los sentidos, tanto de juego como anímica. Y luego, bueno, ha habido claves importantes, ¿no? Yo creo que ellos sin hacer una cosa del otro mundo se mantenían con los tiros libres. Anotar 21 tiros, han ido 28, si no veo mal 28, he anotado 25, nosotros solamente 9, quizás porque ellos han tenido bastante más presencia en el juego interior que nosotros. Sin que haya habido números deslumbrantes, sí que es la sensación de que cada vez que llegaba la bola las situaciones de poste bajo nos creaban más problemas y nosotros éramos incapaces muchas veces de que la bola llegase allí y de crear desde esas situaciones. Y eso nos ha lastrado. Luego hemos llegado tarde a situaciones de uno contra uno, demasiadas faltas y no hemos conseguido tener un ritmo defensivo nunca a buen nivel durante todo el partido. ¿En tiros libres es un triunfo? Un mino yo, 28, 28, nosotros 9. Sí, sí, nosotros 9, sí. Bueno, no seré yo el que me queje del arbitraje en la primera jornada, pero ha habido... De verdad, y luego hemos fallado unas cosas tremendas debajo del aro, solos, solos. Y hoy nos hemos dejado intimidar otras veces, aunque hayan sido solamente 5 tapones, sí que tanto Sasa como Coronado tienen una presencia física importante. Bensón y va a ser difícil anotarles en situaciones de poste bajo y nosotros hemos pecado ahí un poquito de inexpertos. Sí, pues en la primera parte, sobre todo, ellos se han mantenido gracias a los tres libres porque enseguida el equipo ha hecho cuatro faltas, cinco faltas en el segundo cuarto. Es que si no recuerdo mal han sido trece faltas a cero como hemos ido en los dos primeros cuartos. Entonces, bueno, sin hacer un... No nos ha dejado meternos quizás en el partido en ese tipo de situaciones, sin tampoco querer tenerlo como excusa ni muchísimo menos porque cuando no se ha jugado al nivel que yo creo que podemos jugar no valen excusas. Hay que mejorar muchas cosas. Sí, claro. El tiro de fuera ya te lo haría en el tercero. No, el tiro de fuera ha habido que hemos forzado muchísimas situaciones, pero hemos hecho tiros malos porque el trabajo previo era malo. Hemos jugado con poca velocidad, con mal hechos detalles, lógico a estas alturas de temporada, mal hechos los detalles y eso nos hacía tener que tirar situaciones, ir a situaciones de tiro muy forzados ya fuera de sistema y por eso han habido tiros muy, muy malos. Pero el problema no eran esos tiros, el problema es que el trabajo previo no se había hecho bien. ¿Y han entrado fáciles? ¿Han hecho un chavo que se hace en la defensa? ¿Quizás un poquito blando? Bueno, es que nosotros hemos estado hablando sin personalidad. Si bien es cierto que ellos no hemos tenido la chispa, la personalidad que otras veces hemos tenido. El día de Portugal jugamos aquí con mucho más brío y hoy no hemos sido capaces. Cuando hablo de esto me meto todo, me incluyo yo. O sea, que esto es el primer partido. No hemos estado al nivel que yo esperaba y que creo que puede estar el equipo. Pero bueno, también hay que entender y ya lo dije desde el principio que somos un equipo en muchos puestos inexpertos. Entonces hay que tener paciencia. No seré yo el que dramatice después del primer partido de liga. Seguro. ¿Qué habéis hecho bien? Pues hoy no podría decirte. Bueno, creo que he habido jugadores que si han puesto decisión Aña yo creo que ha hecho un buen partido tomando decisiones y necesitamos quitarnos tener otro lenguaje corporal jugar un poquito más alegre con tanta tensión. Yo creo que eso se parte desde el trabajo de la humildad es un poquito saber dónde estamos. Que a lo mejor nos hemos pedido que demasiado una... Todo el mundo nos contaba como calma. Llevo 24 años en esto y sé lo que hay. Es el nivel que tienen. Ivón Carreto, Sasa y Coronado son tres jugadores interiores buenos. ¿Y te preocupas de Mansur? Bueno, esa vez es aquí. Además, Mansur está elevado este año a hacer o a tirar en mucha presión del carro. ¿Otro jugador más? Bueno, Mansur es un chico joven. Tiene 22 añitos. O sea que... Y él... Su lesión es una lesión complicada porque una contramala hacia reculiana va a tener que estar durante todo el año jugando y entrenando con dolor. Y eso va a tener que asumirlo. Porque no hay otra solución. Intentaremos por todos los medios descargarle y que tenga... La semana sea lo más benigna posible pero va... Él ya lo sabe porque es una lesión que ya arrastra desde el año pasado. ¿Te preocupa con los sub de tu club interior contra la intimidación del club interior rival? Hoy sí, pero en otros partidos. Ha habido partidos en los que... Por ejemplo, la gente de Portugal era también dura sus jugadores dentro y sufrimos menos. Pero está claro que nosotros... Nuestra mejora hoy por hoy parte de... No solo de meter en el poste bajo sino de crear el poste bajo. Y eso es una de las cosas que tenemos que mejorar. Y este sí que es por ubicación pero... ¿Te gusta jugar a esta hora? ¿A los viernes a las ocho? No, sábado. Perdón, sábado a las ocho. Es que viernes... Ya no sé que el viernes no juez. Viernes no podemos. El sábado me imagino que cuando estamos jugando a esta hora será porque habremos pulsado las teclas suficientes para decir oye, para decidir y dejar a las ocho. A mí me da igual jugar a las seis a las ocho. No sé si a la gente le vendrá bien o no le vendrá bien esta hora. A mí, a la hora que me digan que se va a la una y a la otra. No sé si o no le vendrá bien. Gracias. No sé. 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 Gracias.